A alumnas y a alumnos de profesores, bienvenidos a otro domingo de Filosofando. En esta ocasión vamos a brincar directamente en materia. Hablemos del caso Emerson y lo que pasó el otro día. Justo entré a la página de Ernest Emerson, de la compañía Emerson Knives, para tratar de adquirir un par de piezas en las que he estado interesado. Y, oh sorpresa, me manda a través del link de la newsletter o de la carta de noticias, el mail de noticias que me envían, me manda su página y el mensaje que aparece en pantalla es lo sentimos, pero los visitantes de su país no les es permitido ver este sitio. Si le interesa hacer una compra de una navaja Emerson, por favor haga su compra con un dealer local, con un distribuidor local. Bueno, inmediatamente me saltó ahí la liebre y obviamente me molesté, me molesté por el tipo de mensaje, muy poco cuidado y un tanto, a primera instancia, discriminativo. Ok, entonces respondí enojado que porquería era esto, un poco más fuerte, que chiflados era esto y empecé a preguntar a la comunidad, a varias personas clave de la comunidad que les parecía esto. Al mismo tiempo envié ese mismo mensaje, ese mismo post, a dos o tres páginas de las navajas Emerson, buscando una respuesta. Al día siguiente, esto fue el viernes, entonces el sábado volví a subir este anuncio, este post en Instagram, insistiendo en una respuesta por parte de la compañía de Emerson. Obviamente, la gente se empieza a lebrestar, tal y como yo lo hice, porque pues creo, creo que le faltó al webmaster o a quien se haga cargo de ese tipo de cosas, pues le faltó experiencia y lenguaje para poder expresar lo que en dado caso tendría que ser expresado. La manera en que está escrito es demasiado generalizada y creo yo un tanto agresiva. Así es que le pise el callo a uno y no soy el único porque varios de ustedes han brincado y es entendible, es entendible, pero lo primero que necesitamos es buscar respuestas y saber la otra historia, el otro lado de la historia por parte de Emerson. Hoy, hoy por la tarde, a mediodía me llega la respuesta y más o menos dice así. Dado el alto volumen de órdenes fraudulentas y transacciones ilegales de tarjetas de crédito de varios países, nos hemos visto forzados a suspender todas las operaciones a esos países. Y continúa la respuesta. Todo esto lo pueden ver en mi Instagram, donde viene en la historia, viene el post de Emerson, las respuestas y la respuesta en particular de la compañía Emerson y mi respuesta a ellos. Donde yo digo, mi respuesta es, entiendo perfectamente, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro y obviamente pues si les están robando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dejar de cerrar la llave hacia esos países, por supuesto, hacia ese cliente, por supuesto. Y independientemente de lo que continúe pasando con Emerson, porque yo quiero entrar en algunas pláticas con ellos para aclarar algunos puntos, para que yo pueda entender, yo quiero entender a ciencia cierta qué pasó, porque pues tampoco tenemos, aquí en México no tenemos distribuidores de Emerson, ¿verdad? Como es el caso de Benchmade. Benchmade hace lo mismo en ese sentido, o sea, niegan la venta a México, dicen que van a, están en pláticas para que haya un distribuidor aquí y lamentablemente nunca se da. Entonces, esos jueguitos dejan mucho que pensar y pasan años, no solo días, semanas o meses, o sea, esto es, son cuestiones que ya llevan años. Entonces, pero eso lo iremos platicando más adelante en los en vivos que voy a tener, precisamente para, pues para aclarar dudas y para platicar sobre el de poner las cartas sobre la mesa. Entonces, lo que sí puedo decir es que, ¿cómo es posible que no podamos dar los siguientes pasos y salir de la corrupción? ¿Cómo es posible que sigan pasando este tipo de cosas? ¿Que sigamos haciendo ese tipo de porquerías? ¿Cómo es posible que no encontremos otras maneras más que el robar o el hacer tranzas? Eso me enoja más que la cuestión racial. Y miren que brinqué luego, luego con esta cuestión que ya he vivido en otros momentos, que puedo entender de una persona que piense así, aunque no estemos de acuerdo, pues es su manera de pensar y punto. Mucho cambia cuando se trata de una empresa, de una empresa internacional. Entonces, ahí tenemos que levantar la mano y decir qué está pasando aquí. Pero, me encanija mucho más esta situación de fraudes, esta situación de transacciones ilícitas, esta porquería que es muy común en México. Esta corrupción asquerosa que hoy tenemos otro resultado, tenemos más evidencia de lo mal que está eso, de cómo nos afecta a todos como sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque los infelices que hicieron esto, ¿verdad? Que se ganaron sus pesitos robando a otros, nos pasaron a tiznar con Emerson. Y son buenas herramientas, buenas herramientas de trabajo, herramientas de uso rudo, ¿verdad? Fantásticas, fantásticas, rebanadoras, de defensa personal también. Aquí están las mías, adquiridas legalmente a través de amigos. ¿Verdad? Esta es una colaboración de Emerson y Zero Tolerance, pero Emerson a fin y al cabo. Y... ¿Es tan difícil hacer las cosas legales? ¿Nos cuesta tanto hacer las cosas de una manera legal? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? ¿Hasta cuándo vamos a seguirlo permitiendo? Yo he solicitado, por supuesto que dudo que lo suban a la red, pero que señalen, por parte de Emerson, señalen otros países, ¿verdad? Este, las cuentas de Instagram relacionadas con esto, para estar alertas, para estar atentos. Y poder poner un alto, un parón a esto. En esta ocasión fue Emerson, ya ha pasado con otras tiendas en Estados Unidos, donde paqueterías aquí en México también. Todos conocemos el caso de... de FedEx, ¿no? Varios casos en FedEx que se han perdido cosas. Pero esto no es solo cuestión de paqueterías. Esto va más allá. En muchas ocasiones, con diferentes negocios, ¿qué he querido hacer con australianos? Los australianos se niegan a mandar, la mayoría, por lo menos con los que yo he tratado, a mandar nada a México. No quieren saber nada de México. ¿Qué mala reputación nos hemos hecho y nos seguimos haciendo? Mosquito. ¿Qué mala reputación? ¿Qué vergüenza? Yo les ofrecí, a la empresa le ofrecí una disculpa, a nombre de... a mi nombre, ¿verdad? Y de mi comunidad, por lo menos confío en mi comunidad de filos, que va desde Estados Unidos hasta la Patagonia, a España, a Austria, etcétera. Y gente que, por lo menos, tengo contacto y parece gente transparente. Y que eso es lo que estamos tratando de construir en esta comunidad, en esta red en la que estamos, ¿no? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza ser señalado como mexicano y ser señalado como ladrón, como fraudulento? ¿Qué vergüenza? Que tengan los pelos en la mano y que no sea un choro, que no sea una mentira. Hoy fue Emerson. ¿Cuántos más les ha pasado esto? ¿Cuántas empresas más han retirado sus productos? Han decidido enviarlos de otra manera para no tener que lidiar con nosotros. Nos quejamos de Trump y de lo que dijo. Y sin embargo, vean la corrupción en la que nos movemos. Esto es un llamado para como comunidad levantarnos en contra de este tipo de situaciones. No compren, no compren artículos robados, no compren artículos de gente que no sea de confianza. ¿Por qué no sabemos de qué manera fueron adquiridos? Sí, a veces los que estamos en esto tenemos que subir los precios. ¿Por qué? Porque también pagamos impuestos. Y eso quiere decir que lo estamos haciendo de una manera legal. Así es. Es un llamado para que hagamos conciencia, comunidad y denunciar este tipo de cosas. Qué triste. Qué triste es porque uno se... realmente ustedes lo saben uno se esfuerza por traer marcas al país por traer cosas de calidad y si nos siguen cerrando las puertas ¿con qué nos vamos a quedar? Recientemente fui recibido invitado por un grupo muy especial de coleccionistas de cuchilleros en Estados Unidos ya lo he mencionado y apenas voy empezando para traer ese tipo de navajas también navajas económicas de 300 pesos ¿verdad? Pero de buena calidad a navajas de coleccionista y cuchillos de coleccionista mucho más elevados ¿verdad? Entonces qué pena tener que aclarar ese tipo de cosas de mi país y de mi gente pero es la realidad en la que nos movemos hay que asumirla pero también hay que hacer algo al respecto así es que ¿qué podemos hacer al respecto? Para empezar ser rectos nosotros mismos esforzarnos por ser rectos gente recta ética nosotros mismos y por otra parte de la misma manera conducirnos ¿verdad? de una manera ética y no comprar a personas donde no sabemos de qué manera fueron adquiridos esos productos preguntar a los que estamos aquí que podemos decirles muchos mis grupos no sólo me compran a mí van y buscan ¿verdad? porque yo no puedo traer todo ni es la intención no me quiero quedar con todo el pastel pero aquí estamos varios que podemos informarles al respecto sean competencia o no si es gente recta yo no tengo problemas en recomendarlos sí sí confía en él Knives MX Memo ¿verdad? Víctor podremos tener diferencias pero por lo menos sabemos que estamos haciendo las cosas de una manera limpia de una manera legal y no afectando a toda la comunidad los dejo con eso en los en vivos de esta semana hablaré más al respecto y si tienen dudas si tienen preguntas pues bueno ahí las abordaremos por lo pronto Emerson nos responde nos da una respuesta clara lo cual yo agradezco muchísimo una respuesta honesta y con eso me quedo cualquier otra cosa que llegue llegue a salir con mucho gusto se los comunicaré y en esta ocasión quise hacer este video de esta manera de frente de cara ¿verdad? que Emerson vea que la compañía vea si es que llegan a ver algunos de estos videos que habemos mexicanos honestos trabajadores y que no estamos dispuestos a caer en en esa corrupción ¿verdad? y que nos interesa nuestra comunidad de cuchillos nuestro país y nuestra gente profesores fuera fuera ahora vamos a ver